¿Qué momento? Gracias a todos ustedes, desde su ámbito, me propuse no mencionar a nadie y hasta este primer discurso, antes hablaba desde mí, en realidad es una falta de respeto a la hora desde mí, siento que hay tanta gente que hace tanto para recargar que se me entera, hoy llega a lo que es. Gracias, quiero compartir con ustedes la experiencia, es algo que es como nos fuimos transformando, como en el mismo espacio físico que vivimos desde hace mucho tiempo, con los mismos problemas que vivimos desde hace mucho tiempo, hoy nos sentimos completamente felices, explotamos la felicidad, cambiamos interiormente y el mundo cambió, la misma realidad la vemos desde otro lado. Pudimos vivir situaciones donde la gente celebra poder dormir cuatro días en una semana, celebra tener agua potable, celebra vivir una hora sin una sirena que suena y que cuando llegas a esos lugares te explican que en el momento de llenar la sirena se no puede llegar a un refugio que hay que tirarte al piso, aparte de la cara, porque la izquierda es el primero que te lastima. Explorando la sirena, y que desde un momento de llenar la sirena y que de un momento de un momento de llenar la sirena y que dejan de estar sólidos tranquilos porque el vecino, el amigo o la hermano tuvo un problema. 말�as que el 100% de las víctimas son civiles, inocentes y situaciones donde chicos que probablemente nacen con una., si te voy a llegar a otra persona, se encuentran a divertirse. La tercera excusa, que es la pelota de Array. Viviendo todo este proceso de bendiciones, de haber conocido cosas tan maravillosas, empezás a celebrar lo que tenés. Empezás a ver todo lo que tenés y no todo lo que te falta. Y la transformación que empezamos a hacer tiene que ver con, lejos de seguir quejándonos y opinando y reclamando, empezar a mostrar cómo es el cambio que queremos ver. Porque no sabemos quién lo va a hacer. Entonces nos propusimos empezar a hacer la imagen de lo que queremos ver. Lejos de reclamar, no comer. Nuestra energía todos los días se gastaba en la opinología, opinábamos de todo, todos los días sabíamos de todo y quejábamos absolutamente de todo. Hay un cartel, que van a ver en la historia de la fundación, que me olvidé de subirlo, tú sabés que me voy a hablar tan rápido, que dice, espacio libre de quejas. Empezamos a cambiar nuestro día de día. Lejos de empezar a pedir y proponer, empezamos a mostrar lo que se podía hacer. Y ahí vimos, después que pasamos por Jerusalén, que nos recibió en el edicto 16 en 48 horas, una de las cosas que parecen imposibles, me encontré en ese ser de luz. Esa semana, nuestro Facebook, Amateur, tuvo un remoto de un millón de ochenta mil personas. Del mundo del rugby, creo que acá, bueno, la gente del rugby, creo que somos ochenta mil jugadores en la escritina o en los proyectinos. Tuvimos un remoto de un millón de ochenta mil personas. Significaba que trascendíamos un montón de cosas que estábamos viendo. En ese momento le dijimos, ¿qué hacemos con esto? Y empezamos a ver que la repercusión de la campaña de respeto que habíamos planteado, reflejaba mucho lo que todos como sociedad estábamos queriendo instalar. Porque todos nosotros sabemos lo que es el respeto. De ahí apareció alguien con la agencia personal, alguien con el Consejo Social Argentino, alguien con la agencia mix, apoyamos a darnos una idea, y un diseño de cómo podemos llevar eso a la práctica. Y nos pusimos esta desafía que estamos conociendo, que es la campaña de respeto. La campaña de respeto consiste en un millón de personas que dirían, yo respeto. No reclamar más lo que nosotros nos estamos dispuestos a hacer. Entonces, lo que compromisa básica, que llamamos a Romulo Rosero y a Felipe Contemó, y que el mundo del rugby tiene cosas maravillosas, ¿no? Porque automáticamente, no hablás en años, y decir, sí, lo que necesite. Acá las personas que empezamos a convocar, empezamos a encontrar la predisposición que hay parte de la maya de respeto. Tenemos ejemplos como que están sentados en la mesa de visa, que visa es el esponso de la maya de respeto, y más cercana es el premio de respeto. Conviven dos marcas que hasta contra el cual gente tienen prohibido, seguramente. Hoy nos hemos sentado a las dos en la misma mesa, como tenemos a Alberto Alonso y a Ramírez, donde es la que está por acá. O sea, historias de nuestro deporte, actualidades de nuestras empresas, todos cumplidos. Encontrar un municipio de Vicente López, de San Isidro, de Tigre y de San Fernando, que son cuatro partidos políticos distintos, todos sumados a una campaña que va a ser Entrenamos Respeto. Y es una posibilidad de contarles a nuestros chicos que no todos no dan lo mismo. O sea, la campaña que va a dar a la verdad, que pilla Rorro y Felipe, que hacen todo un ejemplo. ¿Tenemos un video por aquí? ¿El Mariano? Sí, no, el pueblo que quería contar. Básicamente ellos están contando lo que hacen de entrenar todos los días de su vida tanto tiempo, como hace tantas situaciones en un partido. Rorro dice, el humor es con la vida. Pero imagínate, hay que pasar primero. Es una estupidez. O sea, el respeto es obra. Pocamoslo en práctica. Felipe dice, entrené tanto tiempo, hice tantas flexiones, todo lo que sucedió, tiraba a la basura en el que necesito, son dos segundos. Respeto es obra. Pocamoslo en práctica. Y esta es la convocatoria en la cual nos invitamos. A empezar a mostrar que somos una sociedad de respeto. a empezar a contarle a la gente yo respeto. La Argentina da respeto. ¿Por qué? Porque cuando... Acá está la... A ver, pasame la imagen, así puedo hacer más gráfico. Estaba el embajador de Nueva Yelapa, está el embajador del primer secretario de Australia, la embajadora de Sudáfrica, por motivos de público conocimiento, tuvo que viajar, pero estaba confirmada. Está Lecho Garadín, está la representación de la UAR, Tarno Priddy. Y esta es una de las acciones y una de las propuestas que vamos a usar para el Champions League, que todos los equipos salgan a la cancha con la palabra respeto y cambiando los idiomas. Sigamos con la mano. Eh... ¿Tenemos la otra? Ahí está. Esto es lo que decíamos recién, el corredor que va a tener respeto, estamos de los municipios, en el mes de octubre van a tener semana por semana un entregamiento que estamos haciendo con la gente de personal y de respeto. Siguiente. Y está la campaña que les ha hablado. No sé si van a ver ahí. Esto va a estar en toda la vida pública, con el apoyo de conocimiento publicitario, personal, y visa. Van a estar esta gráfica de todos lados convocados, que abajo no se leen, pero dicen sumarte a la comunidad de respeto, yo de respeto, la siguiente. El primer jugador más respetado de la seguridad de la UPA, que es lo que va a pisar más acá. Acá en el ejemplo acá lo tenemos en la campaña que estamos conviviendo y compartiendo matas que son siempre competencias. Y la última. Y esto es un ejemplo de hacia dónde va la fundación. ¿Por qué? Porque hoy empezamos con respeto, vamos a hacer con identidad, solidaridad, trabajo en equipo, residencia, autocontrol, con una habilidad y peguenidad. Pero el objetivo final es la palabra paz. Esto, si no está en sincronía, creo que es difícil obtener un vivir en paz si no tenemos respeto, si no somos solidarios, si no nos sentimos iniquidad, hacia nuestro país, hacia nuestra sociedad. Este es el objetivo final de la fundación. Y por qué fue tan claro, además de la ayuda que tenemos de todos, es porque cuando vimos que 1.800.000 pasadas compartieron nuestro evento, vimos que éramos muy representativos de gente que no la representa nadie. Hoy vemos en los medios como que Corea del Norte y Corea del Sur están sacando punta de los misiles para recordar que se van a dar la oportunidad. Y eso es lo que solamente podemos presentar. Nosotros no vemos, pero lo vemos también en nuestros chicos. Los chicos hoy solamente ven en un ámbito donde hay queja, hay insatisfacción, hay reclamo permanente y que cuando prende cualquier medio parece que todo contra todo. Entonces empezamos a identificar o a representar a la gente que cree en el evento de paz. La fundación de la ley internacional está creciendo en el momento que no podemos entender. Tenemos una propuesta justamente de las dos Coreanas juntarse con el norte y el norte con el norte con el coreano que va a ser el gran español como para coronar el evento y creemos que en el nivel mundial podemos en algún momento ser así como el Greenpeace a nivel cuidado de medio ambiente o UNICEF a nivel de representar a los chicos y a los ustedes a los amigos. Nosotros podemos ser una gran organización de eventos de paz, de manifestaciones, de representar a la gente que está a favor de, que no está en contra de nada. Y ese es un gran desafío que tenemos hoy de identificar los que están a favor del respeto, los que estamos a favor del respeto, de que cada uno diga yo respeto. Porque a fin que tenemos digamos de sentido de la fundación donde llegan y llegan a partir y llegan adelante. Claro, yo se lo mencioné varias veces cuando uno tiene un equipo como el que tenemos que no quiero robar a nadie pero siempre me olvido de alguien pero solamente para decir que el vicepresidente es el loco de Gustavo Sabino claro, eso es muy interesante cuando le decís quiero hacer esto que te voy a decir no, imposible o sea, mostró todo lo que para todos nosotros era imposible que nuestro padrino como Cede de la Sola que siempre está dispuesto a colaborar y tanto como que tenemos en los incondicionales como espere que hacer Mariana y Pilar todo no quiero encontrar a nadie pero concretamente a fin de año vamos a hacer un encuentro que va a terminar con nuestra empresa argentina empujada por vos en todos nuestros eventos que invitamos a todos y todos tienen derecho a manifestarse a favor en contra porque la opinión es un derecho de cada uno de nosotros pero en ese partido que está invitado a todos los partidos políticos que están invitados a todas las asignaciones las religiones tenemos representantes de cada uno de las fracciones sociales de nuestra sociedad lo más significativo que ya se comprometieron con nosotros los hijos y los nietos de los desaparecidos y los hijos y los nietos de los militares esto que les digo tan profundo significa que muchas personas no se van a tener su maristino todo su derecho pero empezar a provocar su buen brazo a favor de no podemos hacer agredar nuestros errores a nuestros hijos por eso vamos a maravillarse porque creemos que una guerra es un error no podemos decir a los chicos que da lo mismo ser respetuosos o no ser respetuosos por eso mostramos que retirar los papeles en el sexto es mucho más simple la inundación de la planta hubiese sido mucho menor si teniéramos solamente los papeles en el sexto si respetáramos a los espacoles y los dejáramos pasar a la esquina cada esquina de la ciudad se ha transformado en una carrera contra no sé qué y si alguien está pasando cruzando es un anciano que no se le monta el semáforo de tal padre probablemente lo tiren por encima o lo insulten empezamos a recuperar las cosas empezamos a estar a favor de y lo que quiero es convocarnos para que sean nuestros socios y hay una relación no necesitamos calidad la calidad es ascendente desde arriba hacia abajo vamos a la iglesia y tenemos 10 pesos y 50 y tal tipo pidiendo nosotros no necesitamos calidad porque lo que pedimos es solidaridad que se asocien con nosotros porque la solidaridad es en el mismo plano que se asocien con nosotros para poder llevar esto adelante por eso les vamos a pedir que se hagan socios ¿por qué socios? el socio nuestro recibe nuestras capacitaciones nuestros materiales el socio haga el grupo explique en el auto y dice soy socio de la formación la crisis frontera soy el experto que se pongan nuestras camisetas que se pongan nuestras pulseras y que a partir de ahí seamos la imagen de lo que queremos dar estamos cansados de arreglarlo ya no esperamos que nadie haga por nosotros lo que nosotros no estamos dispuestos a ser por nosotros mismos ¿cuál es la recompensa de esto? es sentirnos nobles sentirnos íntegros sentirnos que terminamos un tiempo con el deber cumplido todos los días de nuestra vida creo que explotamos de felicidad en el mismo paso físico con los mismos problemas que teníamos pero viendo la realidad desde otro lado y no del primer mando ni quejándonos más de nada simplemente siendo la imagen de lo que queremos ver así que van a pasar con una aprendizia para los que quieran sumarse a esta movida la verdad que nunca pensamos que vamos a tener un momento tan noble tan lindo como estamos viviendo vamos a mostrar después quién es nuestro equipo y solamente para terminar quiero tomarme el permiso para en este momento agradecer personalmente a mi madre y a mi padre que está acá mi madre está por ahí y ahorita mi padre está por algún lado por acá arriba pero que recibí la herencia de ser muy noble muy ítero que eso vale mucho más que el dinero porque seguimos con los cinco leyes buenas noches y gracias a todos aplausos